Señor, gracias. Te damos esta mañana por la oportunidad que nos da de estar juntos, reunidos en este lugar, Señor. Te rogamos, nos bendiga, Señor, conforme tu corazón. En esta palabra, Señor, que entendemos de ti, de reforzar para nosotros como iglesia en lo individual, pero también en lo congregacional. Señor, gracias por tu provisión, porque eres bueno con nosotros, porque nos da sabiduría y astucia también para poder vivir en estos tiempos sin violentar tu palabra ni tus enseñanzas. Bendícenos, Señor, esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de la pédica de esta mañana, familia, es, por ahí la van a poner, ahí está. No te pido que los quites del mundo. Nosotros hemos venido enseñando ya, esta es la cuarta semana que hablamos sobre santidad. Estamos enseñando el vivir apartados para Dios. No estamos enseñando de vivir en una burbuja o encerrarnos en un lugar y no tener contacto con la sociedad. Estamos enseñando cómo podemos vivir en la sociedad sin violentar aquellas cosas que son esenciales en la vida de una persona. Y desde esa perspectiva, la palabra santidad, que en hebreo es kadash, que significa consagrado, dedicado, apartado, perfectamente es aplicable a estos tiempos en medio de este presente siglo, que no es bueno. No es este. Siempre ha sido así. Cuando Jesús comienza su ministerio, lo primero que hace con sus discípulos es que, en realidad, el mundo es, los valores predominantes son totalmente contrarios, antagónicos a los principios de fe que sostiene la fe cristiana, particularmente. Entonces, esto no es una novedad para nosotros. Esto siempre ha sido así. Solo que cada tiempo, cada edad amerita que sea abordada con una estrategia que nos permita seguir adelante con el mensaje de Jesús sin, ¿no es cierto?, violentar los principios que nosotros sostenemos. Entonces, cuando hablamos de, no te pido que los quites del mundo, fue parte de la oración que Jesús hizo. Momentos antes de ser tomado detenido, ¿no es cierto?, ser juzgado y luego ser crucificado. Esto lo hace en un contexto de entregar herramientas a sus discípulos, de entregar un lineamiento por el cual los discípulos deben caminar y enfrentar todas las situaciones adversas que van a tocar vivir como cristianos. Así que, cuando hablamos de santidad, lo estamos haciendo referencia a vivir en el presente siglo, en medio de esta sociedad, pero al mismo tiempo sin violentar, como bien digo, aquellos principios que para nosotros son indispensables, necesarios. Hicimos mención la semana pasada a un texto, por aquí, ahí está el texto. Hicimos mención a este texto porque me parece que fue tan ad hoc a la prédica del domingo pasado, porque teníamos que introducir un poco cómo vivimos en este tiempo, cómo logramos vivir en medio del presente siglo, que la palabra dice que lo define como el presente siglo malo. Y tocamos este texto que fue fruto de un tiempo de oración con el Señor y que después Dios me entregó esta palabra y le dio sentido a lo que yo iba a predicar el domingo pasado. Está en Ezequiel. La palabra dice, Ustedes, habla el Señor a través del profeta, al pueblo de Israel y les dice, Ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y unas migajas de pan. Y agrega, por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree, se mata a los que no deberían morir y se deja con vida a los que no merecen vivir. Y sobre esa declaración tan fuerte, que la que más me llamó la atención fue, por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree. Y tomamos este texto y lo tratamos de bajar a un contexto nuestro, vinculándolo con aquellos pensamientos, decisiones, prioridades, miradas, costumbres, hábitos, de lo que hoy día sucede. Hablamos mucho de la normalización, de cómo normalizamos muchas veces las cosas que no vienen de Dios, que son anti-palabra, anti-biblia, pero que todos la hacen y como todos la hacen, yo también la hago y eso es normalizar. Entonces, gran parte de este texto tiene que ver con opciones frente a la oferta de la sociedad y que nosotros tomamos. Y con eso terminamos haciendo lo contrario de lo que debiéramos hacer. Por eso el reclamo del profeta sobre la relación de Israel era, ustedes han creído a las mentiras de muchos. Y con eso han terminado violentando los principios de Dios. Y menciona, mueren los que no tienen que morir y siguen viviendo los que deberían morir. Entonces, a partir de eso hicimos toda una prédica el domingo pasado. Y el miércoles pasado, Araceli, mi siera, siera de que sí era, no es que no era, es si era ella, la novia y la mujer para mi hijo. Entonces, ella enseñó y le puso por título de la prédica un camino de disciplina hacia la santidad. Y dijo algo que me llamó tanto la atención y sobre esto desarrolló toda su enseñanza. Ella dijo, la salvación es instantánea, pero la santidad es un camino. Y es verdad, somos salvos en momentos de creer, pero el proceso de apartarnos para Dios, de consagrarnos para Dios, de dedicarnos para Dios es un camino. No es algo de un rato para otro, es algo que tiene que ver necesariamente con un proceso. La santidad no se vive recluido en un lugar de retiro. Ahí uno puede consolidar la santidad o aprender a vivir en santidad. La santidad se vive en medio de las presiones de una sociedad, en un contexto antagónico, en toda su expresión. La santidad necesariamente se vive en un contexto antagónico. Y Jesús nos enseñó a vivir en santidad en medio del presente mundo, malo. Y en Juan 17 hace toda una oración concreta para bajar la señal de vivir en santidad. Y la vamos a leer todo el texto. El texto dice así, Jesús está orando. Padre, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Y enseguida agregó, ahora vuelvo a ti. Está orando por sus discípulos para enfrentar el tiempo que viene sobre ellos. Y dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo. Y aquí mundo es del griego cosmos. Y cosmos significa sistema o sociedad. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en esta sociedad. Para que tengan mi alegría en plenitud, yo les he entregado tu palabra y esta sociedad o este mundo los ha odiado porque no son de esta sociedad como tampoco yo soy de esta sociedad o tampoco yo soy del mundo. Y agregó, no te pido que los quites de esta sociedad o de este mundo, cosmos, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, no son de esta sociedad como tampoco lo soy yo. Y agrega, santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Ahí está el punto de inflexión para nosotros. Y termina diciendo, como tú me enviaste al mundo, a la sociedad o al contexto de ese entonces, yo los envío también al mundo, a ese mismo contexto social. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y de este tengo varios aspectos que quiero mencionar. El primero de ellos, el poder del nombre. Estamos viviendo en un mundo espiritualmente antagonista. No es novedad lo que hoy día ocurre en la sociedad humana. No es novedad ni ayer, no lo fue ayer, ni antes de ayer, ni a principios del siglo. Ni tampoco fue novedad en el momento en que Jesús desarrolla su ministerio. Vive en un mundo espiritualmente antagónico. Y en este contexto debemos echarle mano a aquellas herramientas que Dios nos ha dado. Estamos hablando de aprender a andar en santidad y vivir en santidad. Y número uno, el nombre, el poder del nombre. La palabra dice, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. El nombre que me diste. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Número uno, el poder del nombre de Jesús tiene vigencia total para vivir en estos tiempos. Es decir, en nuestro mundo contextual o cosmos. El nombre de Jesús. Yo sé que esto es de perugruyo, esto es básico. Pero la verdad es que no todos, en alguna medida, nos hemos sumergido en valorar el poder y la trascendencia que tiene el nombre de Jesús. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo daré, dice así la palabra. Entonces, de repente, ¿cómo estamos orando? ¿Cómo estamos pidiendo que Dios nos santifique? ¿Cómo estamos pidiendo que Dios haga de nosotros una nueva creación? ¿Cómo estamos pidiendo, Señor? ¿Cómo camino en estos tiempos? ¿Cómo logro caminar en estos tiempos? ¿Qué herramientas tengo para pedirle a Dios que me ayude? Y Sergio, cuando enseñó el día miércoles antepasado, él hizo mención de aquel texto bíblico de llamar, buscar y pedir. Y él hizo mención de por qué no ocupamos ese texto bíblico de que Jesús nos desafía a buscar, llamar y pedir, a poder pedir, buscar y llamar santidad sobre nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese ejercicio diario de decirle, Señor, yo quiero ser santo? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame en mi santidad. Esto es básico, sí, es obvio, pastor. Pero la verdad es que ¿cuántos de nosotros oramos formalmente, intencionadamente, diciendo, Señor, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Señor, yo necesito hacer cambios en mi vida? ¿Cuántos de nosotros nos ponemos en ese lugar, en ese lugar donde no es negociable, donde, Señor, yo, es urgente para mí por lo que hago, por las personas con quien me vinculo, por las tomas de decisiones que tengo que tomar muchas veces, por el ambiente laboral de mi trabajo, por todo este contexto en el cual yo me encuentro, Señor, yo, es urgente, no es opcional para mí. Es urgente que tú vengas sobre mi vida. Yo necesito andar en santidad. Así como la palabra, y con este texto partimos nosotros en esa palabra del Señor a los levitas, a los labios de Moisés, Dios hablando, dile a mi pueblo que sean santos porque yo soy santo. Entonces, la pregunta para nosotros, queridos, esta mañana es ¿en qué medida yo realmente en mis conversaciones con Dios estoy requiriendo de santidad? ¿O cuántos de nosotros estamos luchando con aspectos de nuestro temperamento, nuestra carne, debilidades y nos sentimos sobrepasados? ¿Cuántos estamos orando, diciendo, Padre, en el nombre, en el nombre poderoso de Jesús, un nombre que ha sido dado, Señor, bajo el cielo, en el cual somos salvos? Padre, en tu nombre, Padre, en tu nombre, Jesús, es urgente para mí, no estoy jugando, es mi vida delante de ti, en el nombre de Jesús. Y Jesús los valía. Padre, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste. Jesús no toma algo distinto. Él bebe y hace de lo que ha entendido del Padre en tu nombre. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Yo no me salté el protocolo. Era urgente. Amén. ¿Estás escuchando? El mundo malo se contrasta con el Padre Santo. El poder del nombre es más que suficiente para contrarrestar la influencia de este cosmos. El poder del nombre es suficiente para contrarrestar el poder o la influencia de este cosmos, de esta sociedad. ¿Aló? No existe otro nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en el cual podamos ser salvos. Poner nuestra condición de pecado bajo el poder del nombre de Jesús es una ayuda segura en todo tiempo. Todo lo que pidierais en mi nombre lo recibiréis. Nuestro uso reiterado del nombre de Dios en nuestro día a día santifica nuestro peregrinaje en esta tierra. ¿Estás escuchando? Nuestro uso reiterado del nombre de Jesús santifica nuestro peregrinaje en esta tierra. Nuestro hábito diario del uso de la palabra y nuestras oraciones en el nombre de Jesús mueven necesariamente su Espíritu Santo para socorrernos en todo tiempo. Sólo el poder del nombre, como el poder de la sangre o el poder de la cruz nos puede proteger del presente mundo malo. Sólo el poder del nombre. El nombre de Jesús. La pregunta, ¿en nombre de quién oramos cada momento? ¿En qué medida yo he incorporado en mi conversar diario el nombre de Jesús? Los que trabajan conmigo cerca. En todo, en cualquier circunstancia en la cual haya un riesgo incorporado, yo siempre digo en el nombre de Jesús. Mira, si el Señor nos permite, en el nombre de Jesús que Él lo haga. Confiemos en el Señor, en el nombre de Jesús. Esto es de básico. Alguien podrá decir y pensar y tiene toda la razón. Sólo que muchas veces nosotros normalizamos algo y dejamos fuera aquellas cosas que son necesarias e indispensables para nuestra vida. Número dos. La palabra de Dios y el mundo, cosmos, son irreconciliables. ¿Está escuchando? La palabra de Dios y el mundo, el cosmos, son irreconciliables. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado. La sociedad los odia. Yo les he entregado tu palabra y la sociedad los ha odiado porque no son de la sociedad. Porque no hacen lo que la sociedad quiere que hagan. Porque no siguen los estereotipos de esta sociedad. Porque no siguen el curso de lo que la sociedad dice que debe suceder. Porque no le creen a las promesas que la sociedad pone delante de las personas. El mundo los ha odiado porque no son de esta sociedad. Como tampoco yo soy de esta sociedad. Y este es un tema importante. Es un tema importante porque necesariamente, querido, póngame atención en esto. Necesariamente, de nuestra relación personal e íntima con Jesús y de la revelación que hay de la palabra en mi vida, a mí me permite tomar decisiones que no tienen que ver con lo que la sociedad dice que debemos decidir. ¿Está escuchando? David decía, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Este texto lo usamos muchísimo el domingo pasado. David decía, tus testimonios son muy firmes. Tus testigos son claros. Tus palabras son nítidas. Tus mandamientos son esenciales. La santidad nos conviene. Definitivamente, todo lo que sale de la boca de Dios va en dirección contraria a este mundo. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado. Yo les entregué una verdad y el mundo los ha odiado. Yo les he entregado principios y valores que hablan de la vida, la familia, el matrimonio, la educación y el mundo los ha odiado. La sociedad resiste lo que yo les he entregado. La sociedad va en dirección contraria de lo que nosotros abrazamos en este libro. Esta mirada prejuiciosa que hace la sociedad de la Biblia, les he entregado tu palabra. Les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado. Esta mirada prejuiciosa que hace la sociedad de la Biblia, no es un hecho de ahora, ha sido desde siempre. Oíste y que fue dicho, ¿verdad? Pero yo les digo, oíste que fue dicho que el que mata a una persona está sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo, que el que se enoje contra su hermano, ya está sujeto al juicio del tribunal. Entonces, de repente, mis queridos, a veces nosotros los cristianos nivelamos para abajo. Para abajo, para que me entiendan, para abajo, voy a decir una tontera, a lo mejor no la dije. Nivelamos para abajo. Escuchaste que fue dicho que el que mate a su hermano está sujeto al juicio del tribunal. Pero yo, la norma que estaba acá abajo, pero yo les digo que el que se enoje está sujeto al juicio del tribunal. Mis queridos, la mirada prejuiciosa que tiene la sociedad de la Biblia no es un hecho de ahora. Cualquiera que mate, pero Dios, Jesús dice, cualquiera que se enoje. Si la palabra está en nuestra boca, tenemos una espada afilada para referirnos al mundo, a la sociedad. La palabra nunca volverá vacía. Póngame atención. Así como desciende la lluvia y la nieve, y da semilla al que siembre y pan al que come, así es la palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará todo lo que quiero y será prosperada, para lo cual la envié. ¿Aló? Eso dice la palabra. Nos vuelve vacía. Jamás volverá vacía. Nunca volverá vacía. Va a provocar un cambio. Va a provocar una transformación. Va a provocar un cuestionamiento. Habrá sido sembrada en el corazón de esta sociedad que resiste, ¿verdad? Lo que nosotros ahora estamos. Estamos poniendo atención. Pero esa palabra sembrada en el corazón de las personas que son parte de nuestro círculo relacional, que son otros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, etc. Sin duda alguna, en algún momento, en algún instante o alguna circunstancia, esa palabra va a germinar. Y no volverá vacía. Entonces, cuando Jesús dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, sí, claro que sí. Es esperable que la sociedad cuestione lo que la Biblia dice. Es esperable que la sociedad cuestione lo que la Biblia establece en la vida, la familia, etc. Pero no volverá vacía. ¿Aló? No volverá vacía. ¿Amén o no? No volverá vacía. Nosotros no somos de este cosmos o sociedad. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Amén o no? Donde está Cristo, a la diestra de Dios. Pero mientras vivamos aquí, en esta tierra, debemos resistir la influencia de la sociedad con la palabra. Por eso que si no tenemos palabra, no tenemos muchas respuestas. Jesús dijo, yo les he entregado tu palabra, pero el mundo los ha odiado. Escuchaste que fue dicho, pero yo digo, ¿aló? La palabra de Dios se escribe por personas inspiradas por el Espíritu Santo, para traer luz a una sociedad que vive en tinieblas, alejados de toda verdad inspirada en la vida, en la familia, en el diseño de Dios. Tres. Siempre en la palabra. Solo la palabra de Dios en nosotros nos santifica y protege del maligno. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santificalos en la verdad. Santificalos en la palabra. Santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y aquí este es un tema importante, porque queridos, hay un dicho popular que dice, si no puedes con ellos, mal dicho, ¿verdad? No para nosotros. Si no puedes con ellos en lo que tú enseñas, entonces cree lo que ellos creen, o haz lo que ellos hacen, o sigue lo que ellos siguen, o inclina tu voluntad a lo que ellos quieren, o termina haciendo lo que ellos te dicen que tienes que hacer. Pero en este caso, mis queridos, nosotros vivimos en un presente siglo malo, en un mundo adverso, en una sociedad contraria a nuestros valores. Pero en una sociedad contraria que debe ser leudada, que debe ser afectada, que debe ser influenciada. Les pregunto a ustedes, ¿por el bien o por el mal? ¿Por el bien o por el mal? Por el bien. ¿Quiénes son los que sostenemos? La vida, la familia. ¿Quiénes son los que sostenemos? La cruz, como un estilo de vida. Aquellos que amamos a Dios. ¿Amén o no? El bien. Somos confrontados cada día. Una vida sumergida en la verdad de la palabra nos empodera para vivir en medio de este mundo y vencer. Somos parte de este mundo, pero dependerá de cuánto tengo de Cristo por causa de la palabra. Está escuchando, ¿verdad? Somos parte de este mundo, pero dependerá de cuánto tengo de Cristo por mí, en mí, por la palabra para poder vencer al mundo. No te pido que los quites del mundo. No te pido que los saques de esta sociedad. No te pido que los encierres en un lugar de retiro para que no tengan contacto con la sociedad. No te pido eso, le dice. Te pido que los protejas del maligno. Te pido que los guardes del mal. Te pido que tengan la capacidad de poder vencer el mal con el bien. Ellos no son de esta sociedad, Padre. Tampoco lo soy yo y tú lo sabes. Por lo tanto, te ruego, santificalos en la verdad, porque tu palabra es la verdad. En la primera carta del apóstol Juan, en primera, Juan capítulo 5, dice, en esto, escuche bien, este texto es precioso, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. ¿Qué cosa? Su palabra, amén o no, sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, dice Juan. Porque todo, aló, está conmigo, bien, este texto es potente. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, vence la sociedad. El que ha nacido de Dios vence al mundo. y enseguida agrega, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo que tú has abrazado, lo que tú crees, la razón de tus oraciones, la impidación que trae sobre tu vida la palabra, tu vida apartada para Dios, tus creencias, tus convicciones, tu palabra, la palabra de Dios en ti, eso ha vencido a este mundo. Y aunque podamos nosotros tener una impresión que es todo lo contrario, porque aparentemente el mal se siente o se incrementa sobre nosotros, hay una obra de Dios silenciosa a través de nosotros, porque la palabra no volverá vacía. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tienes todos los recursos para vencer esta sociedad. Tienes todos los recursos para resistir lo que esta sociedad te empuja a hacer. Tienes todos los recursos para no hacer lo que esta sociedad ha normalizado como algo normal y esperable. Tú tienes todos los recursos para decir no a algo que es malo. ¿O es bueno que un niñito de nueve meses en el viente de su mamá esté sujeto a ser abortado? David decía, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. La palabra es lo más concreto que tenemos de la existencia de Dios. Ahí están sus pensamientos, está su voluntad, está su manual de procedimiento. Ahí está todo lo que tú y yo necesitamos para ser santificados. La sociedad aborrece a los seguidores de Jesús no por lo que ellos piensan, dicen o hacen. Les da lo mismo. A nosotros nos dijeron acá ustedes hagan lo que quieran. Pero podemos decir no, hagan lo que quieran, contraten a quien quieran. Y yo le dije a Verónica, mi amor, dile así directamente y él es sí en la reunión con la gente del Senado. Y él es sí. Y Verónica le dijo, ¿y él es sí? Absolutamente se implementan los derechos del niño, los derechos acá y los derechos allá y los niños. Se hace sí o sí y vamos a fiscalizar. Y si yo estoy a cargo de este centro de residencia de niños, voy a venir día por medio a fiscalizar. Y vamos a entrevistar a los niños y si cada niño tiene una identidad distinta y ustedes lo fuerzan a asumir su identidad biológica, entonces tienen un problema con el Estado. ¿Aló? La sociedad aborrece a los seguidores de Jesús, no por lo que ellos piensan, dicen o hacen, escúcheme bien, sino por lo que ellos buscan influir sobre la sociedad por causa de la palabra. Eso les complica el que hablemos de lo que hablamos. Amén. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, es equivalente a decir, apartarse de este mundo de manera efectiva, de modo de que a través de su pensamiento y corazón y palabras y obras comencemos a vivir cada vez más cerca de lo que Dios quiere y con eso podamos afectar la sociedad. La palabra de verdad, la palabra de Cristo no nos saca de esta sociedad, nos conecta con ella porque lo que esta sociedad necesita es lo que tú y yo tenemos en Cristo. Cuatro. La palabra de Dios en nosotros nos santifica y conecta con su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Tener muchos hijos e hijas semejantes a su Hijo Jesucristo. Donde Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos y eso es la iglesia. La palabra de Dios en nosotros nos santifica y conecta con su propósito, establece la iglesia en este mundo contextual, establece la iglesia en este mundo contextual. No te pido que los quites del mundo. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Como tú me enviaste al mundo yo los envío también al mundo. Yo los envío. Queridos, preciosos, hermanos, amados. No estamos aquí por un tema de conocimiento personal. No estamos aquí por un tema de bienestar íntimo, aunque todo eso es la añadidura. Estamos aquí para ser equipados, para ser enviados. Jesús no invierte tres años de su vida en doce hombres para terminar finalmente dejándolos encerrados en sus casas. Él invierte su vida para enviarlos, los equipa para ser enviados. este día es un día de comunión, de adoración, de palabra y de confrontación. Es un día de equipamiento, es un día donde recibimos la instrucción, es el día donde somos equipados con una verdad que es necesaria abrazar en mi corazón para hacer los cambios que Dios espera que haga para estar más equipado para enfrentar esta sociedad. Dios no nos llamó para escapar de esta sociedad, sino para que en su nombre salvemos esta sociedad mediante el accionar de la iglesia hoy. Porque aún las puertas del inferno y de la muerte no van a prevalecer en contra de la iglesia. Amén o no amén. Ni las puertas del inferno y de la muerte no van a prevalecer en contra de la iglesia. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo estableció el Señor. Entonces puede que pensemos que vamos de mal en peor o que la maldad está cada vez más potente sobre nosotros. Pero algo Dios está haciendo sobrenatural en Chile. ¿Saben? Nunca había visto a la iglesia evangélica tan urgía. Nunca. Tan reuniones y reuniones y reuniones y reuniones informando, informando, informando. porque hay algunas cosas que son esenciales para la fe que están en riesgo. ¿Aló? El mundo, el cosmos, es el lugar donde el sembrador siembra la palabra para que la iglesia coseche a los salvos. El mundo, cosmos, es el lugar donde debemos ser santificados, donde la iglesia glorifica a Dios con sus acciones. Pónganme atención. El mundo, cosmos, es el lugar donde se siembra la semilla de mostaza, esa fe que escapa la razón y hace que la iglesia se extienda y el mundo crea. Está escuchando, ¿verdad? El mundo, cosmos, es el lugar destinado por Dios para que tú y yo seamos la sal de la tierra y la luz de este mundo. El mundo, cosmos, es donde vivimos con un propósito y el propósito es que todos se salven y que ninguno se pierda. El mundo, cosmos, fue el lugar que Dios nos dio. ¿Qué le pasa a la chiquitita ahí? El mundo, cosmos, fue el lugar que Dios nos dio para vivir, para santificarnos, para ir y hacer la obra de Dios aquí en la tierra. La iglesia es la extensión del cielo en la tierra. Gracias, Gerardito. La iglesia es la extensión del cielo en la tierra. No hay otra manera de que la sociedad vea a Dios si no es a través de la iglesia. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso enseñamos lo que enseñamos. Por eso desafiamos como desafiamos. Por eso sí, levantamos los diemos y las ofrendas. Por eso empujamos a la iglesia a dar, a ser generosa, porque a través de esta generosidad es lo que nos permite a nosotros tener una extensión en la educación con lo de Comonte Alto, una extensión en la salud con el centro médico, una extensión con el acoge en familias vulneradas, niños vulnerados, una extensión de misericordia a través de los dadores de amor y todas las cosas que hemos hecho. Es una estrategia. La iglesia es la extensión del cielo y la tierra. Una iglesia que representa toda la voluntad de Dios en medio del presente mundo malo. amén o no amén. Dios nos va a sorprender. No hay ni un sistema humano, ni uno, ni de la ultra derecha ni de la ultra izquierda y pasando por el centro y los amarillos. Ninguna, ningún sistema no existe sistema y no existirá sistema que esté por sobre la iglesia. Pero la iglesia somos nosotros, no soy yo, somos nosotros. Voy a avanzar un poco más. Jesús nos dejó esta tarea. Les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, cosmos, en todas las sociedades, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Es súper fuerte la gran comisión. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin de cada sociedad hasta que se gradúe cada uno de nosotros. Pero Él nos dio toda autoridad. Él nos respaldó, Él nos envió para ir y hacer las obras del reino. Nos fuimos, nos comisionó, nos mandó a todos nosotros. Esto está en Mateo 28. Toda autoridad fue dada en el cielo y en la tierra, le fue dada a Jesús para que nos enviara a la iglesia, para que tú y yo seamos apóstoles. Y no estoy hablando del movimiento apostólico, profético, no estoy hablando de eso. Apóstoles, gente que incursiona en su medio ambiente y conquista el lugar para Cristo. Y conquista sus segmentos, sus amigos y los influencia con la palabra. Toda autoridad vayan, bautícenlos, etcétera. Enseñenles a obedecer todo lo que les he mandado. ¿Aló? Voy terminando. El llamado de Dios para nosotros es no abandonar este mundo, sino aleudarlo. No se trata de escapar del mal, sino de enfrentarlo con el poder del nombre del Señor y vencerlo mediante nuestra fe que es más valiosa que el oro. último punto y termino. Cinco. La santidad de Jesús en su lucha con el mundo de su época es un ejemplo concreto para nuestra santificación en nuestra lucha con el mundo contextual. Y por ello me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad. Y aquí, queridos, cada uno de nosotros debe ser generoso con Jesús. Debe ser generoso con Jesús porque Él fue hombre, Jesús hombre. Su divinidad aparece al momento de su resurrección, pero Él vive como hombre, es un hijo que vive sujeto a sus padres. A los 30 años comienza su ministerio. Él camina en el nombre del Padre y hace la obra de Dios. Él hace milagros, prodigios, multiplica panes y peces, no porque Él era Dios. Él lo hizo porque contaba con el favor del Padre y todo lo que al Padre le pedía el Padre se lo daba por su santidad. Él trabajó su santidad, Él trabajó, Él se cuidó, Él se cuidó de involucrarse con alguien en forma indebida, Él se cuidó lo que decía, Él se cuidó lo que comía, Él se cuidó, Él se guardó, Él se apartó, Él se consagró, Él lo hizo como hombre, murió como hombre, Él fue crucificado, murió desangrado y al tercer día resucitó y todo el poder del cielo vino con Él. Pero Él estuvo en una condición humana, entonces cuando nos está hablando nosotros de santificarnos no nos está poniendo una valla tan alta porque Él en su naturaleza humana Él vivió y se guardó, Él se consagró, Él se apartó, Él se dedicó. Entonces, no estamos hablando de una utopía, aquí no hay una utopía de por medio, Él nunca pecó, fue tentado en todo pero sin pecado, sujeto a las tentaciones más potentes pero Él no pecó, Él se guardó, Él se consagró, Él se dedicó, Él se entregó y alguien puede decir sí, pero era Jesús, pues pastor, era Jesús, sí, pero cuando Él dice que se santificó a sí mismo, lo hizo para darnos un ejemplo de cómo nosotros debemos ser santificados, es la verdad, Él puso una norma, Él puso un límite, Él dijo, oye, ustedes también pueden, tranquilo, ustedes también pueden, entonces, ¿es posible sobrevivir en este presente siglo malo? Sí, es posible, Jesús hombre se santificó a sí mismo para dejarnos ejemplo de que en su nombre nosotros también podemos ser santificados, Jesús hombre se santificó a sí mismo para que toda palabra de verdad se haga carne en nuestra carne y podamos en el poder de su nombre andar en santidad en este mundo, para que los seguidores de Jesús cumplan su tarea de forma digna y esperada, deben consagrarse a la santidad de manera seria y comprometida, Jesús fue el modelo de autosacrificio y autodedicación a la sagrada tarea que el Padre le encomendó, su acto de santificación pudo producir en otros santificación, por lo que nuestros actos de santificación puedan producir en otros lo esperado por Dios para su iglesia, santidad, ¿qué pensamos? ¿qué visualizamos? ¿qué vemos? ¿qué tocamos? ¿qué escuchamos? ¿qué hablamos? ¿qué comentamos? ¿qué creemos? ¿qué normalizamos? ¿qué heredamos de nuestros padres? ¿qué heredamos de la educación en Chile? ¿qué heredamos de la educación en Chile? ¿qué heredamos de nuestro entorno laboral? ¿qué bebemos de nuestro entorno ideológico? ¿de qué agua estamos tomando? ¿a quién le estamos creyendo? ¿qué estamos poniendo por prioridad, por sobre una verdad de la palabra? ¿cuál es mi cosmovisión de justicia? ¿cuál es mi cosmovisión de equidad? ¿cuál es mi mirada social de la vida? ¿qué es lo que hacemos realmente? ¿qué enseñamos con palabras y actos? ¿qué aplicamos de la palabra en nuestro día a día? ¿qué enseñamos nuestros hijos? ¿qué permitimos que ellos abracen en su inmadurez, en su inexperiencia? ¿hasta qué punto la verdad de la palabra es mi verdad para abrazarla con la fuerza que Dios espera que la abrace y para entregarla con la fuerza que Dios espera que la entregue? ¿hasta qué punto este libro que nosotros decimos que nuestro libro, nuestro guía es mi verdad y la verdad de mis hijos y la verdad de mis nietos? ¿hasta qué punto nuestros hijos y nuestros nietos en alguna medida los hemos sacrificado a Moloc dejando que piensen y hagan lo que creen que deben hacer? A cierta edad obviamente porque ya si son mayorcitos de edad saben responder responsablemente de sus actos ¿por qué este año que viene vamos a aumentar la matrícula de monte alto? Vamos a hacer cambios con acoge y vamos a poner todo nuestro corazón en educar a los niños conforme la palabra contra este sistema o contra este estado o contra lo que sea o salvamos una generación o somos responsables como esa palabra de Ezequiel ustedes creen las mentiras que otros dicen y matan a los que no debieran matar y dejan vivir a los que no debieran vivir queridos iglesia no podemos ser tan solo observadores de estos tiempos pueden subir los músicos y este es el último texto no te pido que los quites de esta sociedad ellos no son de esta sociedad como tampoco lo soy yo como tú me enviaste a esta sociedad yo los envío también a esta sociedad y por ello me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad aquellos que me conocen de hace 22 años desde que plantamos la viña aquí en Puerto Montt saben que yo siempre predigo lo mismo aquellos que llevan años conmigo la tita ¿no es cierto tita? la tita está cansada escuchando pero esto lo hemos enseñado del minuto número cero cuando plantamos la viña por allá por mayo septiembre del año 2000 este fue el mensaje que mi esposa y yo abrazamos en la universidad del año 82 83 84 cuando eran otros tiempos otras movilizaciones en pleno gobierno no militar nunca he tenido un discurso diferente a este así que nadie podría linkear lo que digo con lo que pasa en Chile hoy porque la iglesia nunca ha dejado de ser la extensión del cielo en la tierra nunca ha dejado de ser eso ¿sabe? yo me confronté con chicos de la universidad soy muy cercano a un hombre que fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica Jardín Itel ¿has escuchado hablar de Jardín Itel? ahora es un historiador de centro izquierda y está en un movimiento que se llama gente del sur yo peleé con muchachos de la edad 22 23 años en esos años estaba de moda la teología de la liberación y estaba el padre nuestro nicaragüense y habían teólogos católicos había uno que se llamaba el maroto el cura maroto famoso en esa época yo lo confronté yo confronté a muchos amigos míos que que eran de la izquierda y otros eran de la derecha porque este libro jamás jamás ha pasado de moda nunca y no va a pasar jamás de moda y este mensaje siempre va a ser el mismo solo que yo tengo que alumbrar mientras esté vivo yo tengo que ser luz mientras esté vivo si una vez muerto no me puedo llegar a nada mi mamá decía ojalá que me entierren al lado de una mujer bien gorda y yo decía ¿por qué mamá? no porque los gusanos cuando se comen el cuerpo de la mujer que está al lado me dicen que vamos a ir a la flaca al lado si no tienen nada que comer porque la flaquita me da un huesito si nos morimos no hallamos nada este es el tiempo para alumbrar este es el tiempo para alumbrar este es el tiempo para hacer luz nos morimos y nos vamos pónganse bien queridos vamos a orar señor nosotros entendemos que que nos llamaste señor para ir y cumplir con tu encargo no fue idea nuestra señor fue idea tuya nació en tu corazón y nos invitaste a ser parte señor de extender tu reino aquí en la tierra en cualquier contexto por lo que señor nosotros te rogamos en esta mañana en el nombre de Jesús te rogamos en el nombre de Jesús ayúdanos a andar en santidad y a llevar delante la palabra de verdad ayúdanos ayúdanos a ir y hacer tu obra aquí en la tierra en el nombre de Jesús de Dios Gracias.